Me encanta trabajar con mi familia, porque mi familia siempre me ha apoyado en las buenas y en las malas que he tenido. En la puerta de mi casa comencé con mi negocio. Hace 18 años empecé a vender las causas. Al comienzo mi mamá lo hacía mientras que yo atendía a mi bebé, pero ya mi mamá un día cayó enferma, entonces la misma necesidad me enseñó y ahora preparo 6 variedades de causas. Esta es la causita, esta es papa amarilla con su salsita, con ají amarillo, su limoncito, su punto de ajo. Que va con su palta, acá tenemos la caballita con la verdurita, sobre todo bien nutritiva. Esta es la causita de caballita. Tengo desde que te empieza un sol 50, la más económica, de ahí sigue la de 6 soles y a la que la gente le gusta y dice nunca han comido, es la de tartar. Tiene cebollita como la pueden ver, tiene acaparra y pepinillos. Con un poquito de mostaza, un chorrito de salsa de inglesa. Imagínate tantos años vendiendo causas y a veces ni comerla. Pero esta es la que a mí me gusta. Acá vendo yo, cuando quieren así, me tienen que hacer pedidos. Porque el pescado tienes que comerlo fresco al momento nada más. Desde que me levanto a las 4 y media a prepararlas, no paro hasta las 4 de la tarde. Un día antes ya mi esposo, mi hijo, mis hijos me ayudan. Por si yo quiero comer un pescado fresco, 7 y media de la mañana tú vas al mercado de acá al Callao, un mercado central del Callao, fresquecitos. Yo tengo una página que se llama Maricausa en el Facebook. Me llaman y les preparo. Si no me llaman un día antes, voy a ir a recoger. ¿Te parece ya? No hay problema, le digo. Y viene la gente. Yo vengo a comer acá cada vez que vengo a recoger a mi nieta. Siempre venimos a comprar porque nos gusta, ¿no? Y de postre, después del almuerzo. Riquísimas. Sí, sí, son buenazas. No pensé nunca irme a Mistura. Y mi hermano me decía, hermana, tú te tienes que ir a Mistura. No, no, hermana, tú estás para Mistura, ves. Y yo no la creía. Y un día nos reúnen y nos dicen. Y yo lloré de la emoción. Y me dieron la oportunidad. Yo dije, la voy a hacer y la voy a hacer. Conocí a extranjeros que probaban las causas. Me querían pagar para que yo vaya a su sitio donde ya estaban para que les preparen. Este era de escabeche igualito, de bonito, con su cebollita cortadita, su ají limo, su vinagrito por ahí para que le dé el gustito. Su oreganito bien preparadito. Y aprendí a preparar el escabeche de mi mamá. Porque mi mamá es la que prepara el escabeche buenazo. Yo ese tiempo que me agarró el carro a mí con mi hijito, estuve seis meses en silla de ruedas. Mi esposo no estaba trabajando ese tiempo. Mientras que él buscaba, yo decía, no, yo no me puedo quedar así. Me sacaban en la silla de ruedas. Yo sentada, mi vitrina, venían por causa y yo me paraba porque tenía una pierna que estaba preparada y despachaba. Por más cansados que estén, por más derrotados que estén, tienen que salir. Porque todos los días no son iguales. Un día te va abajo, al otro día es el doble. Uno se levanta en la mañana con la bendición de Dios y le dice, gracias por este día y mi negocio lo pongo en tus manos. Y nunca se rindan, de verdad. Nunca se rindan. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.